La victoria de Evo Morales también la celebraron los venezolanos, un triunfo que significa reivindicación de esta lucha de los pueblos por una región libre e independiente. Venezuela celebró como propio el triunfo electoral del presidente Evo Morales. En la nación suramericana consideran que los pasos dados por el pueblo boliviano confirman el proyecto y las ideas impulsadas por el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Mira, un líder y un ejemplo, un ejemplo para aquellos pueblos que todavía o que no creen o que se sienten todavía subyugados por el imperio. Un avance. Según datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, en Venezuela un 2.7% de su población la conforman indígenas. Desde la llegada a la presidencia de Hugo Chávez, los pueblos originarios han sido reconocidos y visibilizados. Incluso un ministerio para los pueblos indígenas se encarga de impulsar las políticas públicas orientadas a este sector. Comunidades que ven en la victoria de Evo Morales la garantía de soberanía del pueblo sobre sus recursos naturales. Es importante porque eso va a profundizar el Estado plurinacional. Es la única experiencia en el mundo que se podría desarrollar a través de su gestión. Gracias a las políticas inclusivas ejecutadas por el nuevo Estado plurinacional de Bolivia, para ejercer este derecho desde el exterior fueron convocados más de 271 mil bolivianos. Entre ellos, 663 votaron en Venezuela, donde Morales obtuvo una victoria del 77%. Evo Morales dedicó su triunfo electoral a Hugo Chávez, a quien acompañó en la creación de mecanismos para la integración y complementariedad entre las naciones de América Latina. Para los venezolanos, que los gobiernos de carácter progresista continúen ganando elecciones en la región, significa seguir consolidando la democracia en América Latina. Teófilo Griffin, Telesur, Caracas, Venezuela.